El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, acaba de presentar su segundo informe de gobierno. Le hemos pedido platicar con él para conocer, pues, qué tanto se ha avanzado en estos dos años de su gestión. Mauricio, gobernador, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Mi estimado Oscar, muy buenas tardes para ti, para tu ampísimo auditorio y, por supuesto, también para mi amigo Pepe Cárdenas. Un abrazo a tus órdenes, como siempre. Muchísimas gracias. ¿Qué nos puedes presumir en estos dos años? No, mira, ha sido dos años muy intensos, sobre todo en Querétaro. Lo que estamos haciendo es cuidar plenamente nuestra calidad de vida, que no nos alcance lo que está pasando a nivel nacional. Te doy un ejemplo, el tema de seguridad. Le hemos metido cuatro mil millones de pesos a seguridad con un nuevo complejo de seguridad, más de tres mil quinientas cámaras, doscientos nuevos policías. Sabemos en Querétaro que lo que tenemos que hacer para seguir teniendo esta calidad de vida es, primero que nada, dar seguridad y certeza jurídica. Por eso somos primer lugar en estados de derecho por el World Justice Project, no lo digo yo, lo dice el World Justice Project. Y aquí en Querétaro tenemos siete homicidios cada cien mil habitantes, a diferencia, por ejemplo, de como está el país, que es veinticuatro cada cien mil habitantes. El que más tiene son ciento siete por cada cien mil habitantes. Estamos pegados a estados muy complicados y por eso es muy importante seguir trabajando en la seguridad, pero no nada más en la seguridad física y patrimonial, sino también en la seguridad jurídica. Por eso le apostamos un nuevo Palacio de Justicia, con más apoyo para el Poder Judicial en Querétaro. Si hay de veras una diferencia entre los poderes, tenemos un fiscal del Estado que da muy buenos resultados, que por ejemplo tuvimos lamentablemente doce feminicidios en lo que va en un año, y estos doce feminicidios todos fueron esclarecidos, a diferencia del país, que hay tres cada día. Por eso el principal reto que tenemos en Querétaro es no contaminarnos de la inseguridad que está pasando en todo el país. Otro gran reto que tiene Querétaro es la movilidad, sobre todo en la zona metropolitana. Por eso le apostamos al proyecto más grande de la historia de Querétaro en los últimos cincuenta años, en el tema de grandes obras, que es la obra cinco de febrero, donde en total son cerca de seis mil millones de pesos, más diez mil millones de pesos de obras en los dieciocho municipios que han sido obras históricas. Y le apostamos como nunca al transporte público, con la compra de cuatrocientos autobuses nuevos, europeos, de última generación, para poder tener un mejor servicio en lo que se refiere al transporte público. Y tenemos dos grandes retos. Uno es el tema del agua. Querétaro tiene un gran reto con el agua, por eso estamos tratando con el gobierno federal para poder tener acceso a cien kilómetros de Querétaro, de la zona metropolitana, la llegada de un acueducto tres, que vendría a fortalecer el acueducto dos, que da agua al cuarenta por ciento de la población metropolitana, de la zona metropolitana del estado de Querétaro. Y el último es el tema, por ejemplo, de energía, que aunque no es un tema de competencia estatal, sí me corresponde, porque si no tenemos energía, vamos a poder tener problemas para el crecimiento del estado, y por eso creemos que hay que apostarle fuerte. Querétaro, cuando yo tomé las riendas del estado, éramos el cuarto estado con niveles de competitividad. Según el INCO estaba la capital, Nuevo León, Jalisco, después Querétaro. Ya estamos arriba de Jalisco, arriba de Nuevo León, y ahora estamos ya en segundo lugar, y sin lugar a dudas estaremos compitiendo por el primer lugar para el próximo año con la Ciudad de México. Cuando costeo es que no la digo yo, por ejemplo, la Autoridad Superior de la Federación nos puso cero observaciones, sino que va de mi administración. Eso te dice que somos un gobierno transparente, honesto, y que estamos trabajando fuertemente para poder darle los resultados de los impuestos de los que las personas nos están dando hacia nosotros. Prácticamente son los rubros más importantes, mi estimado Oscar, donde estamos trabajando en Querétaro, que lo que más queremos es mantener nuestra calidad de vida, porque todos los días llegan 126 personas a nuestro estado. Por algo es, es por la calidad de vida, por la seguridad, por la tranquilidad, por la llegada de nuevas inversiones, y todo eso te dice que Querétaro está en el camino correcto. Mauricio, ¿cuál ha sido el momento más complicado que te ha tocado enfrentar como gobernador en estos dos años? Sin lugar a dudas, lo del 5 de marzo te hace recordar, Oscar, cuando decían que había muertos en el estadio, que gracias a Dios no lo hubo. Cuando pasamos ese momento tan complicado, sin lugar a dudas fue muy fuerte. Pero bueno, todos se restablecieron, todos se curaron en Querétaro. De las seis personas que estaban muy graves cuando pasó eso, dos hicieron su rehabilitación en el estado de Querétaro, porque tenemos muy buen sistema de salud. Por ejemplo, en Querétaro sí se surten las medicinas, en los hospitales del estado y las clínicas del estado, damos el 95% de abastecimiento en la receta. Yo acuérdate que vengo del sector privado y yo voy mucho a la satisfacción del cliente. Y en Querétaro hemos hecho más de un millón de consultas en lo que va de este año, más aparte 19 mil cirugías, que son dos cada hora. Aquí en Querétaro sí tenemos escuelas de tiempo completo, sí tenemos estancias infantiles. Aquí en Querétaro sí le apostamos a las becas para los muchachos. Y creo de verdad que ha sido la diferencia para que llegue una gran cantidad de empresas. Apenas ayer hicimos otro anuncio, hacemos casi anuncios dos, tres a la semana, de un anuncio de una empresa que va a traer cuatro mil millones de pesos, mil trescientos nuevos empleos. Y Querétaro es el, fíjate, este mes de agosto fuimos el tercer lugar en el número de empleos a nivel de brutos. Es decir, somos el número 21 en población, pero somos el tercero en creación de empleo. ¿Qué significa esto? Significa que mientras más empleos haya formales, va a haber mejor gasto, va a haber mejor seguridad social, van a tener acceso a la vivienda y nos ayuda muchísimo para poder tener más ingresos los gobiernos. En Querétaro el 65% del empleo es formal. También significa que, por ejemplo, para el seguro social es una entrada de 16 mil millones de pesos al año. Y si se quedara todos esos 16 mil millones de pesos al año en Querétaro, porque nada más se quedan seis mil, ahí se podría tener de a de veras un sistema de salud literal como los países nórdicos, porque con esos 10 mil millones de pesos que se quedan donde lo estamos produciendo, se podrían hacer. Por eso en Querétaro le apostamos al Estado de Derecho, a la certidumbre jurídica y, por supuesto, que a la gente le vaya bien. Por último, gobernador, y de manera breve, en un acto de honestidad, algo en donde tú digas a lo mejor no les he fallado, pero todavía me falta para poderle cumplir a los queretanos. ¿Qué ves tú como pendientes de tu administración? Ya nos mencionabas el tema del agua, de la energía. ¿Qué otro ves así en donde haya que reforzar las acciones para que la calidad de vida de los habitantes de tu Estado sea todavía mejor o para cumplir alguna promesa de campaña que todavía esté pendiente? No, falta mucho todavía. Es nuestro segundo año, es un año de consolidación. El primer año fue de mucho planear y de empezar a trabajar, pero todavía faltan muchos pendientes. Por ejemplo, terminar 5 de febrero, que es la bañera más importante. El tema de movilidad, apenas estamos empezando con el cambio de movilidad. Y aquí lo que hemos pedido a los ciudadanos queretanos es paciencia, tolerancia y, por supuesto, estamos muy abiertos para lo que viene para el próximo año, que estaremos yendo en tres rubros. Número uno, seguridad. Número dos, movilidad. Y número tres, obra social. Creo que en obra social es un gran tema y un gran reto que tenemos que hacer para el próximo año. Porque también otra cosa, perdón que sea rapidísimo. Sí, 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 adelante. En Querétaro sacamos de la pobreza a 213 mil personas. El 40% de los pobres dejaron de ser pobres, a diferencia del país que fue el 15%. En Querétaro sacamos de la pobreza extrema a 28 mil personas, a diferencia del país que en pobreza extrema se fueron 400 mil a la pobreza extrema. Creo que eso te dice que Querétaro tiene rumbo y que Querétaro, no por este gobierno, no por el gobernador, sino por la gente que vive en Querétaro que son muy exigentes. Yo que vengo del sector empresarial me gusta tener ciudadanos exigentes porque me hacen ser mejor servidor público, así como me hacen ser mejor empresario los clientes exigentes. Ahora ocupamos ciudadanos muy exigentes, participativos y por supuesto que cumplan la ley. Mauricio, pues muchísimas gracias, muchas felicidades y mucha suerte porque si te va bien a ti como gobernador, pues le va bien al Estado. Gracias por esta entrevista. Te lo valoro mucho, Oscar. Muchísimas gracias, un saludo para ti y para tu amplísimo auditorio. Muchas gracias. Al contrario, es Mauricio Curi González, el gobernador del Estado de Querétaro.